Quitando estrellas y rachas de heroicos y gran maestros a una bala con la desert en directo. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Me infraciono la página. Eso tuvo que doler. La última está conmigo, una vieja. Este muchacho me llena de orgullo. Si la cambias mucho mejor. Es mi venganza, Spanky. Espera, tumpo así. 170. Uy, le pegué 100. ¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? Esa vieja que tienes a la izquierda es la 761. Te mueven de tres de nosotros. ¡PAL PISO! Tumpa, tumba. ¿Pero tú estás conmigo? No conmigo, no conmigo. Ya no estoy con ustedes. Amarillo, amarillo, amarillo. ¡Suscríbete a los Plátanos! ¿Dónde es el último policio? ¡Ay, me he tumbado de la izquierda, muchacho! En serio? Porque no puedo hacer nada bien Al piso, loco Por qué me persigue la desgracia Ese gusano merece sufrir más por lo que ha hecho Cubra atrás, cubra atrás para que no los espateen No dio granada Están los tres acá Puedes meterte Ya nos metemos, nos metemos, nos metemos Pisa el otro El último está conmigo A la izquierda hay uno No te metes, no te metes No, te regalaste Se va a meterle granada Aquí está uno X360 ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué le escucha arriba? A este lado conmigo, arriba de mí ¡Trateme, serio! Buenísimo, braga Y así fue como les quitamos las rachas y estrellas a estos heroicos No olvides seguirme que hago directo todos los días Conmigo tenía una rachita de tres gente Eran heroicos, ¿eran heroicos? Siempre estaba ¡Suscríbete!